El cambio de horario en los equipos aún no ha sido confirmado oficialmente por los dirigentes de la Liga MX, según fuentes, hasta 8 equipos podrían modificar. La principal novedad sería el América, pues escucharon la petición de sus aficionados y dejarían de jugar a las 9 horas en sábado, para comenzar los partidos a las 5, esto esperando mejor asistencia por parte de la afición Águila al Estadio Azteca. El equipo de la franja sería otro que cambiaría por una hora, continuando con sus partidos en viernes pero al igual que el América ahora jugará a las 7. Veracruz también jugaría los viernes a las 7, dejando los domingos, por lo que TV Azteca busca tener cuatro equipos en su viernes batanero. El cuarteto de Fox Sports, Monterrey, León, Pachuca y Solos aún no tienen claro a qué hora jugarán. Pero Grupo Pachuca está interesado en que León se mantenga a las 7 y 6 horas y los tuzos podrían pasar a las 9 y 6 por su parte Rayados busca mantener el mismo horario. Lobos BUAP no tiene claro que Televisora transmitirá sus partidos por lo que no tienen un horario establecido, al parecer los equipos que no verán cambio en el horario serán, Cruz Azul, Pumas, Toluca, Necaxa, Tigres, Chivas, Atlas, Santos, Morelia y Querétaro.